Música 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 La gente que ravica en la Unión Americana En un día un saludo Para toda la gente que nos invitó Para estar presentes en esta fiesta En honor a la Santa Cruz Para María Santana en un día un saludo Y el agradecimiento Gracias a toda la gente De Mexicana, Texas Que nos atendieron Y nos están atendiendo El Maradilla, les agradecemos bastante Todas sus atenciones Música 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 Mientras que la gente se está preparando para irnos a lo que será, nos va a subir al cerro, a la parte de Santa Acción, por allá, a su capilla. Mientras aquí estamos, transmitiendo un ratito, aquí estamos, con todos ustedes. Saludos para María Zapata Álvarez. La gente que radica en la Unión Americana. Les enviamos el saludo. Por acá también el saludo para la gente de California. La gente que radica por allá en la Unión Americana. El cordial saludo. Para todos y cada uno de ustedes que están conectados a través de la transmisión en vivo ya en esta mañana. Les enviamos el saludo. La gente que ya se reporta desde Houston, Texas. Les enviamos el saludo. Rosita Gaitán Sánchez. El saludo. Pues bueno, les informamos que ya nos andamos preparando, nos andamos alistando para irnos allá al cerro, a dejar la Santa Cruz. Adalberto de la Torre dice... El saludo para David Vargas. El de la guitarra. David Vargas. Este saludo de parte de Adalberto de la Torre. Un saludo a él. La raza que ya se está reportando por acá con sus mensajes. Gracias, gracias por dejarnos un mensaje. Nosotros vamos a estar por aquí un ratito más con ustedes. Después nos vamos al cerro. Y regresando del cerro nuevamente vamos a hacer otra transmisión. Vamos a ver si ahorita se avientan un suelecito a estos muchachos. Mientras tanto vamos a darnos una vuelta por acá con la gente. A ver qué nos dicen los Casimiro. A ver qué... Para que ellos les digan qué es lo que va a acontecer en esta mañana de fiesta. ¿Ahorita qué va a acontecer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita nomás la subida de la cruzita nomás. Ya es todo lo que vamos a hacer nada más ahorita. Es lo que resta de fiesta. Sí, nada más. Muy bien. El puro compromiso. El puro compromiso así es. Sí, pues salvar el compromiso. Subir los arcos. Subir los arcos. Para llevar la... Porque a mí me mandé a hacer un anuncio allá al secarito para que venga la gente de los arcos. Ajá. ¿No lo podemos llevar los arcos todos? No, pues son bastantísimos arcos. Sí se ocupa que venga la gente. Que se vayan juntando para irnos organizando. Vamos a aprovechar para que ustedes me envíen el agradecimiento a la gente que los apoyó ahorita para esta fiesta. O a quienes ustedes gusten agradecerle. A quienes gusten enviarles el saludo. Vale, ya. Pues más que nada agradecerle a todos los paisanos que están en Estados Unidos. Que por ellos se hace posible en esta fiesta. Igual por la banda delincada. O sea, es por todo. En un grupo unido. Pero ellos siempre nos han apoyado. Y son los de la portación más fuerte. Más que nada son ellos. Y ahí vendría la banda. Igual año con año pues siempre nos está apoyando. Nos hemos estado apoyando. La música es parte de la banda. Pues que la verdad es que muchísimas gracias a todos que nos apoyaron. Y igual bendiciones para todos. Y esperemos que Dios les siga dando mal para que nos sigan apoyando. Muy bien mis amigos. Y pues muchas gracias también a ustedes. Por las atenciones que han tenido con nosotros. Desde el día de ayer. Les agradecemos bastante que nos hayan tomado en cuenta. Y aquí seguimos con ustedes. Un ratito más nos vamos a alzar. A dar una caminadita. A ver si llegamos. ¿Tenemos qué? ¿Es el compromiso? Tenemos que llegar hermano. Tenemos que hacer el compromiso. El deber. Como lleguemos pero tenemos que llegar. Además el deber. Así es. No más que nada. Más que el deber. Con la niña que yo no soy yo. Y... La misma Cruz. Está el milagro de que... Lo que sigamos. En su tiempo allí pero... Estamos haciendo el deber para... Cumplir con el deber nomás. ¿Es correcto? ¿Esta va un correcano? ¿Esta va un correcano? Este va un correcano. Este va un correcano. pues bueno mis amigos ya lo escucharon ahorita lo que resta de fiesta es la subida de la cruz por allá a su capillita por allá en el cerro hay que llevar pues ahora sí que todos estos arcos para que se venga la gente para que la gente que está por allá en casita vénganse para que nos ayuden a llevar estos arcos por allá a la campilla de la Santa Cruz allá al cerro ya que es lo que resta de fiesta en este 17 de septiembre del año en curso 2023 les enviamos el saludo bienvenido y bienvenida para María Zapata el cordial el saludo a la gente que ya está presente desde bien tempranito les enviamos el saludo con la gente que ya está disponible para MR Gracias. Pues bueno mis amigos, aquí seguimos saludándolos, ya lo vieron cuánto arco es el que tenemos que dar en esta ocasión al cerro, hay que llevar todos estos arcos por allá a la capilla de la Santa Cruz y pues que se junte la gente para que ayuden por acá a cargar esos arcos y a cargar la Santa Cruz también. Les informo que ahorita estamos revirtiendo por aquí en vivo para todos ustedes, ya que lo podamos hacer, se nos va a tardar la señal satelital, por cuestiones de que está muy pedagógrafo el camino pues no podemos ir transmitiendo en vivo, pero va a quedar la grabación original para que luego lo miren por allá en YouTube, luego van a poder disfrutar el video con más calidad. También las imágenes por allá del tanque, el noche que tuvimos de Santa Cruz y pues vamos a sacar por ahí unas imágenes para cargarse más de ratito para que vean por allá el cerro, hay imágenes del cerro donde vamos a ir, ya que pues no vamos a poder transmitir en vivo, pero luego lo van a poder ver por acá en el video original. En el canal de YouTube, para que estén al pendiente, por ahí más adelante, unos días más por ahí también estarán cargándoles los videos. Para más calidad, pues cosas que no salen en vivo van a salir. Saludos para Manuel Sánchez, Manuel Castañeda, también un saludo para mi buen amigo Jorge Vargas. Saludos para Manuel Sánchez, Manuel Castañeda, también un saludo para mi buen amigo. Saludos para Manuel Sánchez, Manuel Castañeda, también un saludo para mi buen amigo Jorge Vargas. Hola, gente, estamos todos reportando el día de ayer, el día de ayer por la tarde, por la noche, los saludamos con mucho gusto. Y seguimos felicitando a la ciudad de Guadalupe que está cumpliendo 92 años. Y seguimos enviando la felicitación de parte de sus nietas, de parte de toda su familia terrorífica, de la nación americana, para Mariano Alpaca Alvarez en cualquier saludo a través de la transmisión de video les enviamos el saludo es lo que está sucediendo por aquí hasta el momento en este chavo donde viene por acá la gaza cruz de hierubo danza en un rato más estaremos viendo el cerro vamos a ir a dejarlo al cerro por allá en la capilla 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de Guadalcázar, municipio de la raza Villafárez, la raza de California, la raza de Oklahoma City. ¡Gracias! 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 Saludos para todos los niños que están bailando! Saludos bien especial para el niño de camisa negra. Saludos bien especial acerca de María G Katona. ollenлы todas las ganas a estos niños de ver el día de ayer, ayer por la tarde, ayer por la noche echaron bastantes ganas y ahorita amanecieron con ganas el día de hoy le dijeron a los músicos que les echaran unos solesitos que traían ganas de bailar un rato pues ahí quedó la bailada de estos niños de caballo vamos a ver si van a bailar los donos antes de pie como si ya nos vamos a ir al cerro vamos a ver que prosigue vamos a ver que indicaciones nos dan se van a seguir se van a echar una bailada por acá los danzantes de pie y vamos ahora si hasta el cerro gente de Ohio bueno se escucha bien para egipte el zapateado tienen bien largados de energía estos danzantes la familia Zapata Herrera un cordial saludo y el agradecimiento enorme salud para Domingo Gómez esta es la raza que radica en Alas Tejas presente el cálculo y el cálculo la noche ¡Vámonos! 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 Se ha abandonado muy bonitas siestas, tradiciones, la raza de Conrotexas. Conrotexas presente en esta bonita mañana. Transmisión en vivo para todos y cada uno de ustedes. Desde la Incada, perteneciente al municipio de Guadalcaza. También por todo sí, México. Mejor conocido como la Incada, Texas. Al señor comisario también le agarró el saludo. También puede ser la raza de Conrotexas. ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Ven! Traen muy muy buena pila recargada de estos danzantes se les escucha el zapateado bien parejito y eso que anoche bailaron toda la noche y andan con toda la actitud y andan con toda la actitud esta mañana avanzando por aquí un ratito más, esta fiesta que se organizó a la Santa Cruz donde toda la comunidad le está pidiendo que se venga, que se venga la agüita, que se venga algunos buenos aguaceros para que el tanque se nos llene de agua, que los pozos agarren agua y pues que la gente tenga el líquido vital, que es el agua para el consumo es el motivo de esta fiesta de la Santa Cruz, para que les mande la agüita a la gente de la Incada, Texas, que se llene el tanque por allá de agua, de los pozos, para que toda la gente se pueda abastecer del líquido vital, ya que, pues ahora sí que se ha estado viviendo una temporada de sequía, y la gente le pide con muchas, eh, a la Santa Cruz que les envíe el agua, entonces volvimos esta fiesta, ya está. Salud para el comisario Gómez, el comandante de la danza. Ahí se encuentra, andan echándole, hay muchas ganas a estos muchachos avanzantes. ¡Una por lente y otra mujer! ¡Una por lente y otra mujer! ¡Una por lente y otra mujer! ¡Ahora sí se hizo la polvadera! ¡Una por lente y otra mujer! ¡Una por lente y otra mujer! ¡Ahora sí se hizo! ¡Una por lente y otra mujer! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mis amigos, aquí vamos en el camino rumbo al cerro a dejar la Santa Cruz, que van a echar sus últimos doblecitos por González aquí se va a volar harta polvadera vamos por acá en la orilla del tanque allá arriba está el tanque los andantes llevamos un gualterro a dejar la Santa Cruz por allá su capillita bastantes arcos también lleva toda la gente en esta ocasión arcos que estarán dejando por allá en la capilla de la Santa Cruz, allá en el cerro las que me manden a la capilla de la cubana del barco las que me manden a la capilla de la calle las que me manden a la capilla de la calle se rebezca una capilla de agua se rebezca la puerta de la calle Por acá está toda la gente que lleva los barcos, la gente que va a subir también el cerro. Miren nomás cuántos arcos llevan en esta ocasión. Miren nomás cuántos arcos llevan en esta ocasión. Pues aquí seguimos mis amigos saludándolos. Llevamos rumbo al cerro, rumbo al cerro vamos ya para dejar la Santa Cruz. Por allá de qué lado vamos a ir a aquellos cerros. Aquí seguimos, el saludo enorme para ustedes, ánimo. Miren. 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 Pues aquí seguimos mis amigos, ya vamos medio asoleados, por aquí vamos escalonando y subiendo poco a poquito este cerrito para dejar la santa cruz en su capilla Los saludamos a todos, a toda la gente que va por aquí un camino Gracias por ver el video Pues aquí vamos, miren nomás Vamos subiendo poco a poquito Por allá al fondo está el tanque, miren de qué lado, campo de béisbol, de la hincada Texas, sí señor Un saludo gente bonita de las redes sociales Pues bueno mis amigos, bien asoleados, pero llegamos, llegamos a la punta de este cerro, acá donde está la capilla, donde estarán dejando la santa cruz Llegamos bien a jugar, pero aquí andamos, puestos y dispuestos Puestos y dispuestos para seguir echándole ganas Hemos llegado Por allá de aquel ladito aún vienen gente, miren todavía gente subiendo, todavía hay gente que viene escalonando para llegar Al fondo se ve el tanque, al fondo se ve el tanque y alcanzamos a apreciar Todo el rancho, todo el ejido de la hincada Texas El cordial saludo para todos y cada uno de ustedes Amigos que nos siguen Saludos para todos ustedes, para toda la gente que hoy está presente en esta grandiosa fiesta La gente que subió con la santa cruz La gente que subió con los arcos Está pesada la subidita Está pero si bien pesada la subidita aquella Miren nomás Pero acá andamos Ando gracias a la santa cruz Por habernos dejado nosotros también Cumplir con este compromiso Y estar al cien con toda la gente delincada a Texas Una vez más Ahí les dejo esa imagen para que La aprecien Y la disfruten bastante ustedes allá en casita Allá al fondo aún viene gente Viene gente subiendo Todos los que vinieron Todos los que hicieron el esfuerzo de subir Y de estar participando En esta fiesta en honor a la santa cruz 16 y 17 de septiembre Del año en curso 2023 Y de estar participando F stopped Y de estarụ Y de estar 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 Gracias por ver el video 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 Para esta transmisión Gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video